Bueno, arrancamos tendencias, estamos en AM1220, ahí sí, ahora sí, acá en Ecomedios y ustedes lo vieron ya en pantalla a nuestro Pablo Russo, quien es el titular de Fixear Soluciones en Materia de Ciberseguridad. Así que vamos a arrancar con este programa, con este tema, que la verdad que le está dando mucha tela para cortar. Gracias Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo en orden. Bueno, en los últimos programas hicimos desde un ranking, suerte de jugar a cuáles son los top 5 de la seguridad o la inseguridad, o los problemas más frecuentes en materia de seguridad, con este tema de la cibernética y su relación con la cibernética. Hablamos mucho de malware, de software maliciosos, de otras técnicas que tenían que ver con la captura de los datos, robo de contraseñas, y vos me contabas que era interesante también ahondar un poco con el tema del robo de los WhatsApp. ¿A quién no le ha pasado, y que levante la mano al que no le ha pasado, al que sea que no le haya llegado un mensaje de algún amigo o conocido, pidiéndole plata, ¿no? Diciendo, me podés transferir 30.000 pesos, te los devuelvo, que tengo un problemita. Bueno, no voy a preguntar quién cayó, porque nadie va a decir que cayó la trampa, pero es muy fácil caer en esa trampa, ¿no? Estamos hablando de esto cuando hablamos del robo de WhatsApp. Sí, exacto, exacto. Hoy, desde hace bastante tiempo, está bastante en auge el tema este del robo de las cuentas. Tal es así que, como vos dijiste recién, todos tenemos un conocido al cual le han robado una cuenta de WhatsApp, y se termina enterando porque algún conocido lo llama diciéndole vos me pediste plata. Claro. Y ahí notan que la cuenta de WhatsApp desapareció. Ya no la tienen más. Y esto es una técnica que se viene perfeccionando, ¿no? Como ya habíamos hablado anteriormente, los atacantes se ponen cada vez más ocurrentes, más artistas del robo, Porque la gente se va avivando también, se va corriendo a la bola, entonces, claro. Claro, pero es como que se avivan, ahí vamos a eso. Antes, vos lo que tenías que tener cuidado era que no te hagan el grosor por teléfono, de cualquier tipo de venta, de oferta, lo que sea, y que te dijeran, te va a llegar un mensaje de seis dígitos, por favor, pásamelo. Por ejemplo, no sé. Te llamaban con un barzo y te decían que vos le pases el mensaje de texto de seis dígitos que te llevaba el celular. El número. Ese número de seis dígitos era la validación que te hace WhatsApp cuando vos te instalás. Este que te instalás y te pide para verificar que sos vos, te manda un mensaje de seis dígitos. Los atacantes, hasta hace un tiempo, simplemente lo que hacían era hacerte un verso por teléfono, hacerte el verso para que vos le cantes los seis dígitos y ellos instalaban el WhatsApp en otro celular. Perfecto. Bien. Como vos dijiste, la gente está un poquito más... Está avivada. Avivada. Está un poquito más capacitada y ya sabe que no tiene que pasar o que por lo menos sucede eso. Sí. ¿Qué pasó ahora? Ahora lo que está sucediendo es que a vos te llaman por teléfono para eso te pasa mucho con Marketplace y todos estos lugares de compraventa, donde se genera una comunicación. Y la persona que o te está comprando o te está vendiendo, el que sería el atacante, te dice, ¿sabés que quiero ver la foto del producto? Vos le decís, bueno, te muestra con el celu. Hace una videollamada y el WhatsApp ahora te deja realizar, compartir pantallas, un montón de... De funciones. De muchas cosas. Sí. Y el atacante te dice, ¿sabés que no lo veo? Fijate, toca el botoncito que tenés abajo con una flechita. Ese botón, que es relativamente nuevo de WhatsApp, es para compartir pantalla. Vos compartís la pantalla de tu celular. Ajá. En ese momento que vos compartís pantalla, el atacante de otro lado está instalándose el WhatsApp con tu línea telefónica y a vos te está llegando el mensaje de texto con 6 dígitos. Que ve él. Claro. Para compartir la pantalla, ve los 6 dígitos. Automáticamente te roba la cuenta y vuelta para la misma. Claro. Y así vienen cada una de estas técnicas perfeccionándose, ¿no? Ni hablar de el engaño de siempre, que es el verso, sea para comprarte un producto, sea para ofertarte algo. Siempre, ahora se están moviendo más al tema de compartir la pantalla. Que vos compartas tu pantalla. Por lo cual, hay que tener muchísimo cuidado con esto y estar siempre atentos a leer el mensaje de texto que te llega en el celo. No porque alguien del otro lado te diga, cantame los números o compartame la pantalla. Tenés que mirar que llega. Y la recomendación más importante es, segundo factor de autenticación en el celular. Eso es previo a todo. WhatsApp tiene una... WhatsApp, los correos, cualquier servicio de usuario contraseña, tiene un segundo factor de autenticación. Esto es, yo me leo a mi cuenta de correo y además me mando un mensaje de texto. O yo me leo a la cuenta de mail y utilizo el Google Authenticator, que es una aplicación de autenticación. Con WhatsApp pasa lo mismo. Vos podés setearlo para que cuando se instale un teléfono nuevo, además del mensaje de texto, te pida una contraseña que vos setees. Ese es el método que tenés que utilizar ahora para no ser víctima de este tipo de engaños. Está bien. Y, por ejemplo, si vos el WhatsApp lo tenés en tu celular y querés ir a una computadora, ¿te pediría la computadora, aparte, este segundo factor? El WhatsApp puede pasar por otro lado, porque ya tiene que ver más con el código QR. Claro. No estarías corriendo tanto riesgo. Sí, en esto que te digo de el robo de la cuenta, por infinidad de métodos, en el cual podrían sacarte estos seis dígitos de tu mensaje de texto. Lo único que te va a detener de que te roben esa cuenta es el segundo factor, que es la contraseña esta que tenés que poner. Entonces, bueno, explícanos para WhatsApp puntualmente dónde se encuentra ese segundo factor. Te vas a las opciones de seguridad de WhatsApp y habilitás donde dice habitar segundo factor de autenticación. Sí. Ahí te va a pedir una contraseña que vos solo podés saber y nadie más. Ok. Y no se la tenés que dar a nadie. O sea, que la próxima vez que quieras instalar en otra línea vos, en otro equipo vos, el WhatsApp, vas a tener que poner el código, sí, que te manda WhatsApp y aparte esa palabra secreta. Y aparte esta palabra secreta. Cabe destacar que para setear esta parte de seguridad de WhatsApp, simplemente van a opciones, seguridad, habilitar segundo factor. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, un datazo. Gracias por el consejo. Y vos me contabas que no está exento nadie porque a mí me pueden robar y afanarle después plata a otras personas fingiendo que soy yo que necesito plata y terminan en otra cuenta esos dineros. Pero me has contado casos de gente muy importante, influyente, que ha sido también hackeada, jueces, abogados, ficales. Siempre te tratan de ir buscando cuentas con datos relevantes esos con contactos relevantes, no por este tema. Primero que nada, porque después ellos empiezan a pedir plata a los contactos, por lo cual buscan un entorno en el cual... Hacen un estudio previo a quién pedirle plata. Ah, qué bueno. Es cierto, a mí siempre me llegaron de gente muy cercana el pedir plata. Exactamente. Y tratan de fijarse que sea alguien con un poder adquisitivo en el cual te pido 20 mil pesos, 50 mil pesos prestados, los mandes. Claro. Sí, no te piden nunca cifras terribles, sí, siempre... Un poquitito, pensá que en un contacto que vos tenés en el celu, que le pidan a tus 20 primeros contactos, con que 10 caigan, pongan 30 mil pesos, es un montón de plata. Y otra de las cosas que tiene esto es que también WhatsApp es un validador de muchas cuentas. Hay muchas cosas que vos las instalás y las validás con WhatsApp también, ¿no? Por ahí algún servicio de una red social, donde vos haces una instalación y validás contra WhatsApp. Sí, sí. Facebook pasa, creo que lo mismo, son las empresas. Por lo cual, teniendo la cuenta de WhatsApp, podés lograr muchas más cosas. Solamente robarle plata a tus allegados. Sí, sí, sí. Abrir cuentas, claro. Y ni hablar después de la extorsión para la devolución. Claro, eso es otro tema. ¿Qué pasa cuando te roban? Vos ya no tenés acceso a tu WhatsApp. No, no. Absolutamente no. ¿Y cómo haces para recuperarlo? Bueno, ahí lo que tenés que hacer, en principio tenés que comunicarte con WhatsApp, que es con Meta, que es la empresa. Tenés una cuenta de Meta para realizar este reclamo. Se toman un tiempito, por lo general, para validar tus datos. Y ahí, luego de, creo que son 24 o 48 horas, ellos te dan la posibilidad de que vuelvas a instalártelo. Ah, ok. Y ya al otro lo dejan. 48 horas. Sí, te hacen un lío bárbaro, claro, porque sigue activo todo eso. Qué bárbaro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta mala noticia que traes. No, pero por lo menos la noticia ya existe, es mala, la conocen todos. Gracias por los tips para protegerse. Las noticias son las tips. Exactamente, exactamente. Bueno, siempre dando algunas herramientas para poder evitar justamente estas estafas. Los números son impactantes en materia de ciberseguridad. Yo te he mandado algo también por correo, datos de Europa, que realmente están creciendo la inseguridad un montón. cada vez son herramientas más nuevas o esto, herramientas que se van actualizando o tratando de crear nuevas protecciones y enseguida le buscan la vuelta, pero son terribles cuando lo traducís a números la cantidad de casos que hay en materia de violación de seguridad. Así que bueno, vas a tener bastante trabajo por delante. Gracias, Pablo. Un abrazo. Bueno, Pablo Russo estuvo con nosotros acá en Tendencias. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y seguimos con el programa en un ratito nomás. Gracias.